Esta semana presentamos un avance científico que impulsa la calidad de vida. Implante coclear. El desarrollo sustentable es un tema de alta prioridad. Al natural. SOS Amazonia. En Atención a grupos vulnerables presentamos Día a día, la aventura de la vida con el tema Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato a la Vejez. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14